¡Qué bueno que nos acompañan una vez más en Horizonte Latinoamericano! Una ventana hacia la información sobre ciencia, cultura y educación más relevante de Latinoamérica y el Caribe. ¡Iniciamos! El chocolate es una delicia al paladar y ahora se sabe también que es un aliado para la salud, por lo que la ciencia se ha orientado al desarrollo de productos innovadores con este ingrediente. Expertos del Centro de Investigación y Capacitación en Confitería SIC, ubicado en San Luis Potosí, México, desarrollaron una barra de chocolate compuesta en un 90% de cacao, adicionada con coenzima Q10, a fin de disminuir la depresión que sufren las mujeres con premenopausia a causa de la baja de estrógenos en sus organismos. La directora general de dicho centro, la ingeniera Norma Orozco Sánchez, explicó que el cacao es rico en minerales que contribuyen a evitar la oxidación del colesterol, mejorando la circulación sanguínea. Contiene sustancias que estimulan el sistema nervioso como la teobromina, feniletilamina y cafeína, que ayudan a prevenir enfermedades de tipo degenerativo cerebral. Por su parte, la enzima Q10 genera una chispa en el cerebro que mejora los beneficios de las propiedades del chocolate. El diseño de la fórmula y el desarrollo de la barra de chocolate lo realizó la ingeniera Orozco Sánchez en el CIC. Posteriormente, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí comprobaron sus efectos. DICITECAS es un grupo formado en 1998 que promueve el ciclismo urbano en la Ciudad de México para tener una ciudad más limpia y ciudadanos más conscientes. Sus objetivos son fomentar que se haga un uso eficiente del espacio, que haya una mejor infraestructura para caminar y pedalear y que se mejoren los sistemas de transporte público. Conoce más de este grupo y sus actividades a través de su página web, bicitecas.org. Brindar servicios educativos a las comunidades indígenas es una forma de integrarlas a la sociedad, de manera que se amplíe su panorama productivo sin descuidar sus raíces culturales. En el estado de Oaxaca, en México, se busca acercar la educación a las comunidades con alto grado de marginación cultural, económica, social y con problemas de comunicación. Es un programa que se enfoca en localidades con población predominantemente indígena. Las acciones que se emprenden para lograr este objetivo abarcan labores educativas técnicas, profesionales y docentes. Se busca que los alumnos desarrollen su lengua materna, paralelamente con el español, como segunda lengua. Se pretende una educación bicultural al vincular a los planes educativos, contenidos que surgen de las raíces del pensamiento indígena, enriqueciéndose con lo nacional y universal. Los niveles educativos que se ofrecen son inicial, preescolar y primaria indígena. Cuenta con servicio de albergue escolar, el cual brinda alimentación y hospedaje de lunes a viernes a los alumnos de escasos recursos que viven en localidades muy alejadas y les da la oportunidad de cursar y completar su educación primaria. Estos servicios son proporcionados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO. Para mayores informes, visitar la página www.iepo.oaxaca.gov.mx La situación ambiental que enfrentamos hoy en día ha motivado que diversos sectores de la sociedad tomen cartas en el asunto. Uno de estos sectores es el hotelero, con esta interesante propuesta. Los hoteles tubos. Los hoteles tubos. ¡Gracias por ver el video!